El máster universitario en comunicación social y accesibilidad está organizado por el Departamento de Lengua Española de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En él participan profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid y la Agencia de Noticias Servimedia. Este máster está orientado a titulados y graduados en comunicación así como ramas de humanidades, sociología, filologías, puesto que es interdisciplinar y abarca un número variado de temas y contenidos. Básicamente los contenidos giran en torno al tratamiento de las noticias de carácter social por parte de los medios de comunicación y en especial al tratamiento de la discapacidad, de las personas con discapacidad desde un punto de vista social, mediático. Algunas de las asignaturas de este máster se imparten en la Agencia de Noticias Servimedia, de forma que los alumnos, nuestros estudiantes, pueden ver el trabajo que realizan los profesionales y los periodistas mientras están cursando estas asignaturas. El sustantivo accesibilidad pone de relieve la importancia que le damos en el máster al tratamiento de las noticias de carácter social y en especial a las relacionadas con el mundo de la discapacidad. Abordamos por lo tanto uno de los temas más necesarios hoy en día en nuestra sociedad y creemos que en este sentido nuestro máster es uno de los pioneros en los estudios de especialización que hacen referencia a este tipo de estudios, por lo que consideramos una oportunidad única cursarlo con nosotros.